Vamos ya con lo que ya han conseguido y con las últimas dos peticiones, porque mientras siguen desestabilizándolo todo, mientras siguen pidiendo barbaridades como la amnistía, mientras siguen pidiendo todo lo que les hemos escuchado, han obtenido cosas, pero es que ya han metido dos cosas más. En ese zurrón de peticiones ya han metido dos cosas más. Vamos primero en cuatro meses, que si a mucha gente les preguntamos y decimos cuánto tiempo llevamos de gobernabilidad, y la gente dirá, dos años, tres años, no, esto es un suplicio, pero llevamos cuatro meses, cuatro meses de birria. Vale, pues en cuatro meses ya han conseguido amnistía por sedición, amnistía por malversación, por robar, amnistía por terrorismo, por cierto, por sedición por golpismo, amnistía por terrorismo, se han inventado terrorismo light, que dicen que no afecta gravemente a los derechos humanos, tócate las narices. Amnistía por alta traición, por espionaje con los rusos, o sea, han conseguido meterlo, eso es lo que va en el texto. Han conseguido comisiones parlamentarias contra los jueces, pasar a los jueces enganchados de las orejas por comisiones parlamentarias para pseudojuzgarlos por un legislativo que no tiene capacidad. Bien, han conseguido el reconocimiento de la UFER en documentos, por escrito, en declaraciones del presidente del gobierno. Lo han conseguido hasta en el extranjero, diciendo que en España se producen casos de la UFER. ¿Qué hay, la UFER? Que hay persecución por motivos políticos. ¿De la gente quién? Del separatismo. Toma ya. Han conseguido un cercanías que tiene una valoración de 13.000 millones. Todo esto lo han conseguido ya. ¿Y qué es lo nuevo que han pedido mientras siguen haciendo saltar por los aires España y hasta el propio gobierno? Han pedido una cosa que se han inventado que se llama soberanía fiscal. Se lo traduzco, es muy fácil de entender. Yo hago lo que quiero con el dinero que te robo a ti. Soberanía fiscal, porque esto es previo a la independencia. Repito, soberanía fiscal es, yo sigo metido para que tú, en un sistema de financiación, para que tú me pagues el dinero de las pensiones porque las mías son deficitarias, pero una vez que cojo el dinero yo a ti no te doy nada y me lo quedo todo yo. Bien, soberanía fiscal. Vale, y el referéndum separatista, evidentemente que se lo han pedido ya. Ahora, fíjense, cuidado, unas declaraciones de Miriam Nogueras de esta semana. ¿Saben lo que dijo en sede parlamentaria? Dijo, en el acuerdo de noviembre, de noviembre del 23, pactamos el referéndum separatista. Piénsenlo, ¿de noviembre? Ese no es el que se ha hecho público. No, no, no. Lo que dijo Miriam Nogueras es que hay un acuerdo firme, cerrado, oculto y secreto con el Partido Socialista, donde se reconoció ya el referéndum separatista. Y como decía Luis Fernando Quintero y recordaba, ¿quién fue aquella persona que firmó en el 17 un documento para poder llegar a la Secretaría General y lo firmó con el PSC? Se llamaba Pedro Sánchez. ¿Saben lo que recogía aquel documento? Que lo primero que haría sería el reconocimiento de la nacionalidad catalana. Pedro Sánchez firmó ese documento. En estas estamos.